Música 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 Estambulga de sueños y de amigos, y también al héroe de los carnavales. Y por eso, luciendo sus trajes, con el alma grande, se retira el burgo. Y por eso, luciendo sus trajes, con el alma grande, se retira el burgo, y también al héroe de los carnavales. Muchas gracias siempre a toda la gente que nos ayuda.